Hola a todos. El día de hoy, realizaremos la activación de la energía del Código Sagrado 199. Para quienes no conozcan qué son los códigos sagrados o qué significan, les dejaré el enlace del video donde explico esto. ¿Cómo activar el Código Sagrado 199? La forma de activar este código para ganar la lotería es la siguiente. Vamos a repetir por 45 veces el Código Sagrado 199, seguido de una afirmación positiva basada en la Ley de la Asunción. Esto lo hacemos con la intención de reforzar e influir aún más en el subconsciente. Déjame saber en los comentarios si les gustaría que hiciera una meditación con el Código Sagrado 199. Ahora, las veces que use los códigos sagrados numéricos, en este caso el 199, dependerá de ti. Es decir, puede usarse tantas veces hasta que se cumpla la intención que pides de él. La repetición o activación puede hacerse a cualquier hora y en cualquier lugar. El número sagrado para ganar la lotería puede decirse en una sola cifra, de uno en uno o en bloques. Este puede decirse mentalmente o usando la voz. Para este video, siendo una cifra de tres dígitos, la repetiremos completa. 199. Por último, ten en mente tu intención, que es ganar la lotería. Comenzamos. Activo la energía del Código Sagrado 199 para manifestar el dinero en mi realidad física a través de ganar la lotería. Código Sagrado 199. Yo asumo plenamente la realidad de haber ganado la lotería. 199. El dinero fluye libremente hacia mí a través de la lotería. 199. Siento en lo más profundo de mi ser, que ya soy un ganador de la lotería. 199. Visualizo claramente los números ganadores y la emoción abrumadora de ver mi boleto como el ganador. 199. Siento la alegría y la gratitud desbordantes al recibir la noticia de mi gran victoria. 199. Agradezco al universo por el cumplimiento de mi deseo de ganar la lotería. 199. Soy digno y merecedor de ganar la lotería. 199. Siento en mi ser que la victoria en la lotería es inevitable y se manifiesta en mi realidad. 199. Mi mente está completamente alineada con la abundancia financiera que proviene de ganar la lotería. 199. Visualizo claramente el boleto de lotería con los números ganadores en mis manos. 199. La emoción de ver mi boleto como el ganador indiscutible me llena de gratitud y alegría. 199. Me siento profundamente agradecido por la manifestación de ganar la lotería en mi vida. 199. Atraigo hacia mí los números ganadores y las oportunidades para ganar la lotería. 199. Mi intuición está afinada para elegir los números correctos y ser un ganador de la lotería. 199. Estoy abierto y receptivo a recibir grandes sumas de dinero provenientes de la lotería. 199. Mi creencia firme en los códigos sagrados y la ley de la asunción me conectan directamente con la victoria en la victoria en la lotería. 199. Siento en mi corazón que la lotería es un canal divino para recibir abundancia financiera. 199. La manifestación de ganar la lotería es una realidad en el plano de las infinitas posibilidades. 199. Agradezco al universo por guiarme hacia el camino de ganar la lotería y cumplir mis sueños. 199. Mis pensamientos y emociones están alineados con la certeza de ser un ganador de la lotería. 199. Celebro anticipadamente mi victoria en la lotería y me preparo para recibir la abundancia que viene con ella. 199. Estoy completamente seguro de que mi victoria en la lotería ya está asegurada. 199. Siento la alegría y la gratitud al imaginar mi boleto como el ganador indiscutible. 199. Cada vez más me siento conectado con la energía de la abundancia y la suerte. 199. Los números ganadores de la lotería están alineados con mi destino y se revelan en el momento perfecto. 199. Mi mente y mi corazón están llenos de certeza y confianza en mi capacidad para atraer la riqueza a través de la lotería. 199. Visualizo claramente la felicidad y la gratificación que experimentaré al recibir mi premio. 199. Mi intuición me guía hacia los números ganadores y mi victoria en la lotería se manifiesta sin esfuerzo. 199. Me sumerjo en la sensación de haber ganado la lotería, experimentando la alegría y la gratitud como si ya fuera una realidad. 199. Cada vez más me siento merecedor de la abundancia financiera que la lotería tiene reservada para mí. 199. La ley de Asunción y los códigos sagrados son mis aliados en la manifestación de ganar la lotería. 199. Me sumerjo en el sentimiento de gratitud y satisfacción al ver mi vida transformada por la fortuna en la lotería. 199. Mi deseo de ganar la lotería se está materializando en este mismo momento. 199. Mi mente, mi cuerpo y mi espíritu están en perfecta armonía con mi deseo cumplido de ganar la lotería. 199. Cada día mi conexión con la energía del dinero y la prosperidad se fortalece, atrayendo premios y ganancias en la lotería de manera constante. 199. Soy un imán para los números ganadores de la lotería. 199. Mi intuición me guía hacia las combinaciones perfectas que me traen grandes recompensas. 199. Soy un ganador de la lotería y mi vida se transforma en un paraíso de abundancia y prosperidad. 199. Me siento agradecido y bendecido por haber ganado la lotería. 199. La alegría y la emoción de ver los números ganadores en mi boleto se desbordan en mi ser. 199. Mi mente, mi cuerpo y mi espíritu están alineados con la manifestación de mi premio de lotería. 199. Confío plenamente en el poder de los códigos sagrados y la ley de asunción para hacer realidad mi deseo. 199. Estoy abierto y receptivo a todas las bendiciones que este premio trae consigo. 199. 199. Disfruto de la libertad y la seguridad financiera que este premio me brinda. 199. Estoy listo para recibir este regalo con alegría y responsabilidad. Gracias, universo, por hacer realidad mi sueño de ganar la lotería. El código sagrado 199 ha sido activado. Gracias, gracias, gracias. Gracias, utilis.